Tu amor me llena cada día y cuando siento tu amor me llena de goces incondicionales Tu amor misericordia nueva en las mañanas Tu amor, tu amor, tu amor me llena cada día y cuando siento tu amor Me llena de goces incondicionales Tu amor misericordia nueva en las mañanas Tu amor, tu amor, tu amor me llena cada día y cuando siento tu amor Me llena de goces incondicionales Tu amor misericordia nueva en las mañanas Tu amor, tu amor, tu amor me llena cada día y cuando siento tu amor Me llena de goces incondicionales Tu amor, misericordia nueva en las mañanas Tu amor, tu amor, tu amor Sobrepasa todo entendimiento En gozo convertiste en mi lamento No tienes preparadas cosas que ojo novio Ni oído escucho, en la cruz el vencio No sé cuán grande es tu amor Me pregunto hasta dónde llegará Y mi ser te adorará Por el sendero mi espíritu caminará Contigo la paz En mi manará Las tempestades cesarán Y las cadenas desvanecerán Los muros derrumbarán Y cada alma te adorará Y cada alma te adorará Tu amor me llena cada día Y cuando siento tu amor Me llena de gozos incondicionales Tu amor, misericordia nueva en las mañanas Tu amor, tu amor Tu amor me llena cada día Y cuando siento tu amor Me llena de gozos incondicionales Tu amor, misericordia nueva en las mañanas Tu amor, tu amor Tu amor Me llena cada día y cuando siento tu amor Me llena de gozos incondicionales Tu amor, misericordia nueva en las mañanas Tu amor, tu amor Y es que nada me separará de tu amor Dímelo ya, díelo, está más tío La gara Te amo, misericordia nueva en las mañanas Tu amor, misericordia nueva en las mañanas Gracias por ver el video